El relato es el mismo de siempre, es el que usted conoce. De que nacieron acá, de padres del país de al lado y de que en el acta que se le da dice inmigrante y ellos dicen, pero yo nací aquí, debe decir dominicano. Entonces usan la palabra discriminación. Y son decenas los videos que usted se va a encontrar en las redes en esta tesitura con este tipo de relato. Entonces hay un video de un nacional del vecino país que recoge varios fragmentos de estos testimonios y al final entonces este muchacho, cuyo nombre no conozco, hace la aclaración pertinente de que no, ustedes están en un error. Ustedes no son, o sea, no hay discriminación. Discriminación sería si en República Dominicana se le pone la nacionalidad como tal dominicana que ustedes están exigiendo. Y él explica por qué en el video, pero vamos a ver este video y volvemos. Ellos quieren que yo tenga la acelera, que diga extranjero, como quien dice que yo nací allá y así no se vale. Yo nací aquí, en República Dominicana. El Estado entiende que yo nací en Haití porque me pone inmigrante. Entonces si me pone inmigrante me está haciendo saber que yo no soy de aquí. Por ser hija de inmigrante, entonces en todos los documentos te ponen nacionalidad haitiana. O sea que hay una discriminación, si se puede decir así. Ey, mi paisano, discriminación sería darte la ciudadanía dominicana. Pero ¿cómo así? Sí, porque la constitución haitiana te reclama, te dice, por tanto tus padres son haitianos, serás haitiano. Porque somos una raza pura. Es la misma constitución de Haití que nos reclama. Por lo que aunque nacemos en RD, nuestro documento dice, nativo en la República Dominicana, nacionalidad haitiana. Y otra discriminación sería, después que tú naces, no acepten darte un acto de nacimiento o registrarse en el libro de extranjería. Eso sí, sería una discriminación. Mis paisanos, nativos de RD, el acto de nacimiento que te da el dominicano es lo más que te puede dar, reconociendo que tú naciste aquí. Pero sin violentar la constitución haitiana, porque la constitución de la nacionalidad de tus padres te reclama. A menos que lo modifiquen. Es de igual, los dominicanos que nacen en otros países siguen siendo dominicanos. Ahora bien, ¿de dónde radica el problema de que no quieres ser de Haití? Te lo voy a contar. El problema radica de que te están hablando de un Haití inestable. Imagínate que Haití fuera Estados Unidos. A ti no te valiera verga que te digan, vete para tu país. No estuvieras orgulloso, claro. Mi constitución me reclama, donde quiera yo soy americano. Y eras así, ¿verdad? Lo que pasa es que no estás orgulloso de Haití. Te entiendo. Los mismos haitianos que nacen en Haití por la inestabilidad que hay. No están orgullosos de estar ahí. Por eso van a tierra lejana a buscar vida. ¿Entiendes? Ahora, ¿dónde está la solución de ese problema? ¿Cómo resolverlo? Piensa en ti, lo trabajador o trabajadora que eres. Piensa en ti, las potenciales que tienes para el deporte. Las potenciales que tienes en lo que haces. Piensa en lo inteligente que eres. Piensa en todo lo que te felicitan por las habilidades que tú tienes. Ya es hora de que tú empieces a apuntar el país de tus padres. Porque aún así, aunque tú hayas nacido aquí, hayas tenido toda tu vida aquí, mi hermana, el país que te pertenece constitucionalmente, que es tuyo, es Haití. No hablan el mismo idioma. Ir para allá sería un atropello para tu desarrollo personal. Pero, tú te vas de Estados Unidos y en Estados Unidos hablan inglés. Y vas a otros países que no hablan el español. ¿Por qué? Ah, porque en los otros países hay vida. Entonces es hora de que tú empiezas a atribuir tu inteligencia, tus habilidades al país. Empezar a pensar, ¿qué puedo hacer para arreglar el país de mis padres? Porque constitucionalmente, lamentablemente, es de allá el que yo soy. Y sobran razones para tú empezar a apuntar al país de tus padres. Porque hay muchas cosas internas en la República Dominicana. Por más brillante que seas, nunca ocuparás un puesto ahí. Eso es sensible y normal. El haitiano ha tenido una historia patriótica incómoda con el dominicano. Aunque el haitiano se ve buena persona, aunque se está viendo que todas sus intenciones son buenas, el dominicano no va a confiar. Va a tener temor como que un haitiano lo traicione por el puesto que le dé en ese país. Entonces, ya es hora. Ya, entonces la constitución son reglas obligatorias de los países. Sin constitución los países no pueden tirar para adelante. Mira, la cédula que tú tienes que dice extranjero, que dice que no vota, no quita de que tú seas un artista. No quita de que tú seas un pelotero brillante. No quita de que tú seas un basquetbolista. No quita de que tú seas una persona, un ser humano grande. Empieza a abrazar. Empieza a abrazar la constitución de tu país. Porque es real. Viniste al mundo a cumplir una misión. No viniste a ser ni americano, ni dominicano, ni haitiano, quien sea. Viniste a cumplir una misión como ser humano único en el mundo. Brilla, brilla por encima de las adversidades. Brilla, muéstrale al mundo tu capacidad. Muéstrale al mundo que tú no necesitas que tener una cédula dominicana para brillar. Yo tengo una cédula que dice extranjero. Tengo 27 personas trabajando conmigo, entre ellos dominicanos con cédula. Y vivo mejor que muchos dominicanos. No para pensar que soy ni que, uh, no, no, nada de eso. Mis dominicanos, les amo, les amo. Ustedes saben que sí. Los que han convivido conmigo, saben que sí. Pero simplemente para mostrarte, la idea es open mind. Hable tu mind. Hable tu cerebro. Tú no necesitas eso para ser gente. Dale para adelante. Con eso lo que tú tienes en la mano, tienes acceso a todo. Menos votar. Y algunas cosas. O vas a ser político que tú necesitas de qué cosa. Tú lo que tienes que tirar para adelante, brilla, brilla y brilla. Y saca tu país en adelante. Alza la bandera haitiana desde hoy. No te olvides de ella. Y recuerda que Haití, tú y yo, lo podemos lograr porque somos jóvenes capacitados. Esto es un nuevo video. Ahí lo vieron ustedes. Lo primero que tenemos que destacar es que es muy bueno, es muy positivo saber que hay nacionales del vecino país que están conscientes y que están claros de esa perorata de que si nacen acá tienen que ser sí o sí dominicanos porque no es la constitución dominicana la que regula eso. La que regula eso es la constitución de su país que, como él mismo establece, siguen siendo haitianos porque esa es una raza pura. Es su propia constitución la que los protege y le garantiza la nacionalidad. Por lo tanto, no hay situación de apatridia, como se diría. No, porque su propia constitución garantiza eso. Usted sigue siendo de ese país. Nazca donde nazca. Porque dicen ellos que es una raza pura. Entonces, habría que preguntarse, pero ¿a razón de qué los propios vecinos en masa no conocen eso de su constitución? ¿Es que nunca se lo han leído? ¿Es que nunca se lo han dicho? ¿O es que simplemente están pasando por un proceso colectivo de, ¿cómo se llama esto? Un proceso colectivo de amnesia. De amnesia selectiva. Es eso. Un proceso colectivo de amnesia selectiva. Es eso. Porque eso está en su propia constitución. Pero, voy más lejos. Si la población no lo sabe, perfecto. Yo puedo excusar a la población inculta. Pero y Claudio Josef, que es académico. Pero y Ariel Henry, que también es académico. No lo saben. Ignoran eso de su propia constitución. Claro que no. Pero ¿y qué busca? Lo otro. Lo contradictorio. ¿Qué buscan ellos reclamando que se le dé la nacionalidad dominicana a esa gente cuando debería ser lo opuesto? Es decir, vengan a su país. O sea, un presidente, un primer ministro, en este caso, que lo que se queja es de ese estatus indefinido. Bueno, pero tú quieres que le den la nacionalidad dominicana para que esté definido. Pero tú eres primer ministro de Haití. El llamado debería ser vengan a su pueblo. Vengan a su país. Que, por cierto, eso es lo que hacen todos los países del mundo. Yo no he visto la primera nación en el mundo que se queje porque un país se rehúse a darle la nacionalidad de dicha tierra a sus emigrantes. Yo lo que veo siempre es a los presidentes exhortándole a sus ciudadanos a que retornen a su país. Pero ellos, siendo ellos, los vecinos, siendo los vecinos, ustedes se encuentran con ese tipo de cosas que son totalmente contradictorias y que lo que hacen es causar disonancia cognitiva. Oiga bien, disonancia cognitiva en cualquier entrepensante. Pero bueno, no todos están en nuestra contra. Y eso es muy bueno. Hay vecinos que están claros. Y hay vecinos que les duele la estabilidad de República Dominicana porque saben que República Dominicana será siempre su esperanza de escape del infierno que ellos mismos han creado de aquel lado. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, bajo esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y hablando de audiovisuales, tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado, proyectado a través de las cámaras de resorte media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de qué trata tu empresa. Te lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras, inglés, francés, en fin. Material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría, caramba, que es el más competitivo del mercado. También recuerda que en resorte media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. 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 Compra.